Por décadas Taiwán Taiwán ha vivido a la sombra de la República Popular de China, que con un creciente poderío militar, amenaza con reconquistar a esta pequeña nación isleña, a la cual considera una provincia rebelde. Sin embargo y oponiéndose a China, encontramos Estados Unidos, que desde su fundación ha sido garante de la independencia de Taiwán, y a través de los años ha armado a esta pequeña nación, para que pueda protegerse a sí misma. Pero esta vez Estados Unidos, podría haber ido demasiado lejos. Y es que recientemente Estados Unidos ha anunciado la venta de cientos de misiles a Taiwán, provocando una dura respuesta de Pekín, y tensando las relaciones entre dos de las mayores potencias militares en el mundo. Este video tiene el único objetivo de informar y presentar un análisis objetivo y de actualidad. No se promoverá ni descalificará a ningún régimen o ideología, y te pedimos que sea respetuoso con los demás, si deseas aportar algún comentario. El pasado lunes 26 de octubre de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció que había aprobado la venta de 100 sistemas de defensa costera con misiles Arpón a Taiwán, con un valor de más de 2.370 millones de dólares. Según señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta transacción mejorará las capacidades defensivas de Taiwán, frente a cualquier agresión externa, y lo prepara para hacer frente a cualquier intento de desembarco o asalto anfibio, e impedirá que la isla sea bloqueada por mar. Y así mismo declaró lo siguiente, Estados Unidos mantiene un interés permanente en la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán, y considera que la seguridad de Taiwán es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región Asia-Pacífico en general. Por su parte, la oficina del presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, emitió un comunicado agradeciendo a Estados Unidos por la venta, y sostuvo que estos equipos mejorarán las capacidades de guerra asimétrica a favor de Taiwán. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones oficiales, el anuncio terminó tensando aún más las relaciones entre China y Estados Unidos, y lejos de llevar a la paz en la región, parecen estar encaminadas a propiciar un enfrentamiento aún mayor. Y es que debemos de recordar que antes de la aprobación de esta multimillonaria venta de misiles de defensa costera a Taiwán, Pekín emitió un comunicado solicitando a Estados Unidos cancelar estas ventas para evitar un deterioro aún mayor en las relaciones entre ambas naciones. Sin embargo, su petición fue desatendida, y tras anunciarse una segunda venta de armas a Taiwán, Pekín decidió tomar medidas aún más firmes en contra de la operación. Y es que de hecho, China ya ha anunciado sanciones contra los mayores contratistas de defensa estadounidenses, que serían Lockheed Martin, Boeing y Raytheon. Sin embargo, su participación en el mercado chino es mínima, y la medida es más bien simbólica. Pero aún así, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Lijian, declaró que las nuevas sanciones se impondrán para defender los intereses nacionales, ya que esta venta viola gravemente el principio de una sola China, y además busca sucavar su soberanía. Y es que para entender por qué esta venta de armas a Taiwán, ha sido motivo de discordia para Estados Unidos y China, primero debemos entender lo que es realmente Taiwán, y cómo influirán estas nuevas armas en una rivalidad, que se ha desarrollado por décadas. Recordemos que Taiwán es una isla con una población de aproximadamente 23 millones de personas, y ha sido gobernada desde hace 75 años por un régimen que se refugió en este territorio, luego de que los comunistas tomaran el poder en la China continental durante la guerra civil de China. Sin embargo, la República Popular de China considera al territorio insular como una de sus provincias, y ha amenazado con usar la fuerza en caso de una proclamación formal de independencia, o en caso de una intervención externa, especialmente estadounidense. Razones por las que China considera todo asunto relacionado con Taiwán un asunto interno, y en más de una ocasión se ha planteado reconquistar la isla, algo que gracias a las nuevas armas ofrecidas por Estados Unidos, sería bastante difícil. En primera instancia, el pasado 21 de octubre de 2020, Washington anunció una venta de armas a Taiwán por 1.800 millones de dólares, la cual incluía cohetes de artillería y Mars, bots de reconocimiento para casas, y al menos 135 misiles de precisión aire-superficie, denominados como SLAM-ER. El misil SLAM-ER es un misil de crucero subsónico derivado del misil ARPON original, pero que cuenta con una precisión mejorada y un alcance extendido, a 155 millas o 270 kilómetros. Este misil se guía por el sistema de posicionamiento global o GPS, pero también cuenta con sensores de imágenes infrarrojas para su navegación y control, por lo que puede alcanzar objetivos tanto en movimiento como estacionarios, con una gran precisión, e incluso puede cambiar su objetivo en pleno vuelo. Cada misil mide 4.37 metros de largo, 34.3 centímetros de diámetro, y tiene un peso de 725 kilogramos, con una ojiva de 360 kilogramos de alto explosivo. Y asimismo Estados Unidos aprobó el pasado 26 de octubre de 2020, la venta de 100 sistemas de misiles ARPON para defensa costera a Taiwán, con un valor de 2.370 millones de dólares, lo que significa 100 plataformas de lanzamiento, con 4 misiles cada una, para dar un total de 400 misiles. El misil en cuestión es el ARPON RGM-84 Block II, que es un moderno y capaz misil antibuque subsónico, con un alcance de 280 kilómetros y guiado por GPS y por radar activo, y está armado con una ojiva de 230 kilogramos de alto explosivo. Por lo que no queda lugar a ninguna duda, y es posible afirmar que Estados Unidos está blindando a Taiwán para un posible intento de invasión o bloqueo, y es un claro desafío al dominio chino en la región. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y de que compartas en la sección de comentarios, cuál es tu postura acerca de las nuevas defensas costeras de Taiwán, y qué opines qué tan efectivas crees que serán. Y si te gustó el video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento, o si ya lo estás, a darle like y compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!